Hoy hablaremos de la historia real de Así nos ven, miniserie basada a la violación de Trisha Mailey en Central Park. Soy Albert, creador de Palomita Cruda, y os tengo que decir que ha sido muy difícil aguantarse las lágrimas en estos cuatro capítulos. Pero la historia que esconde esta obra la tienes que conocer porque te va a sorprender. ¿Estará fielmente basada en hechos reales? Pues vamos a ver. ¿Los cinco han sido fielmente representados? Antes de nada, hay que saber cómo eran esos chicos en la vida real, porque la sensación que nos deja la miniserie es la de no he roto un plato en mi vida. Y aunque sí es cierto que ninguno de los cinco de Central Park tenía antecedentes penales, como muchos otros del grupo, parece ser que alguno de ellos no era tan tranquilo como nos hacen creer en Así nos ven. Mientras que Corey y Raymond sí parecen estar sacados de la historia real, los otros tres se desajustan un poco de lo que vemos en la miniserie. Es que Antron, por ejemplo, era conocido por los profesores por ser un chaval con tendencia a la violencia, llegando a empujar a un profesor en una ocasión. Por otro lado, el bono de Yousef había sido expulso de un secundaria por posesión de armas, y este detalle se presentó en el mismo juicio. ¿Y Kevin? A Kevin lo dejamos para el siguiente punto y entenderás por qué. El ojo de Kevin. Quiero que prestes atención a las imágenes que estás viendo. A la izquierda, el Kevin de la serie, y a la derecha, el Kevin de la historia verdadera. Aquel ojo del Kevin real no parece tan hinchado como el de la serie. ¿Le golpeó un policía? Eric Reynolds fue el detective encargado de interrogar a Kevin en la vida real. Cuando Reynolds le preguntó por el rasguño, Kevin señaló a un oficial como el autor del golpe, pero al poco tiempo cambió de historia y dijo, it was a joker. Y según Reynolds, aquí se produjo el punto de inflexión para relacionar a Kevin con la historia de la violación. El problema es que esa frase en inglés no se refiere a ningún sexo. Y mientras Kevin estaba confesando que la herida se le había hecho un corredor al defenderse de los ataques, Reynolds entendió que se le había hecho una corredora para defenderse de los ataques. Y es que Kevin y Raymond confesarían en 2002 que sí participaron en los asaltos de Central Park, hecho que sirvió de prueba para situarlos en diferentes lugares del parque mientras ocurría la violación. Y ahora mismo estarás pensando, ¿y por qué demonios no dijeron eso en el juicio real? Porque según Peter Rivera, el abogado de Raymond, decir eso en el juicio habría sido contraproducente. Vaya, como la cosa les fue tan bien. ¿Fue una injusticia racial? Aquí es donde entra el personaje de Eric Reynolds. Reynolds fue un oficial de policía negro que a pesar de ser una pieza muy importante en el caso, no aparece nunca en la historia de Así nos ven. ¿El por qué? Porque Eric Reynolds es negro y consideraba a esos chicos como culpables. De esta manera, si el oficial no aparecía en la miniserie, la directora Abba Duvernay podía dramatizar la historia como así lo ha hecho, dejando de lado los robos y los asaltos en Central Park para suavizar un poco el carácter problemático de los chicos y así poder llevar la miniserie al terreno de la injusticia racial. Y es que la miniserie tira más por el camino de la xenofobia social, dando incluso un momento de protagonismo a Donald Trump que por el camino real de la toxicidad de los medios de comunicación y el entramado policial. Y digo esto porque muchos afroamericanos formaron parte del jurado y declararon en contra de la inocencia de los cinco jóvenes. Y además, diversas personalidades de Estados Unidos, tanto blancas como negras, los veían como culpables, entre ellos David Dinkins, el primer alcalde negro de Nueva York. Por esa razón, el toque racial de la serie no casa con la historia real. ¿Cory acompañó a Yousef a comisaría? En Así nos ven, Cory y Yousef son amigos que se conocen desde la infancia y por eso comparten muchos momentos juntos. Y si lo recuerdas, Cory decide acompañar a Yousef a comisaría diciendo que… Aquí hay un problema y es que existen dos historias supuestamente reales. La versión de Yousef y la versión del oficial que lo arrestó, Eric Reynolds. Según Yousef, él mismo se enteró de que los oficiales lo estaban buscando por su amigo Cory. Por eso, ambos decidieron ir al apartamento de Yousef y esconderse ahí. Pero al llegar a casa, los oficiales ya les estaban esperando. Hablaron con Cory para decirle que su nombre no estaba en la lista, pero que podía acompañar a su amigo para darle su apoyo. En cambio, según el detective Reynolds, Cory era sospechoso porque fue nombrado por otros jóvenes del grupo, por lo que fueron directamente A por ambos y no solo A por Yousef como dice la serie. ¿Y tú? ¿Qué historia crees real? ¿Yúsef fue interrogado sin su madre? En Así nos ven, un grupo de policías interroga a Yousef hasta que la madre llega y les dice que su hijo tiene 15 años deteniendo el interrogatorio. La verdad es que el Yousef real afirmaba tener 16 años y mostró un carnet de bus para demostrarlo, así como la miniserie. ¿El padre de Antron dijo que mintiera? Déjame unos segundos para comentarte que si te está gustando este vídeo, puedes suscribirte con el botón de aquí abajo y así me ayudarás a seguir creando contenido. Seguimos con el vídeo. ¿El padre de Antron dijo que mintiera? Esta es una historia sorprendente y es que Antron dice que estuvo diciendo la verdad hasta que su padre le dijo que mintiera. ¿Fue abandonado por su padre? Como así sucede en la historia de la miniserie, el padre de Antron los abandonó cuando empezó el juicio. Después de eso, Antron nunca llegó a perdonarlo. ¿Fueron coaccionados? Como así nos ven, los menores realmente fueron interrogados durante 30 horas sin dormir, sin comer y sin sus padres, que solo estuvieron presentes durante la grabación de las confesiones. Solo Yousef no firmó ni grabó confesión alguna. Los abogados, por su parte, defendieron a sus clientes alegando a que habían sido forzados a mentir durante las grabaciones. Y la verdad es que hay muchos periodistas que ponen en duda que las declaraciones fueran forzadas, porque la corredora Trisha Melly podía haber despertado del coma recordándolo todo y haber tirado por tierra toda la historia supuestamente inventada por la policía. Y aunque a día de hoy no existe ninguna prueba que demuestre la coacción, y eso que se abrió una investigación después de la confesión de Matías Reyes, sí es verdad que realmente pudo existir, porque los padres de los chicos no estuvieron presentes durante todo el interrogatorio. ¿Y tú? ¿Qué historia crees que es real? ¿Fueron inculpados a pesar del ADN? En Así nos ven, los jóvenes ya son acusados sin encontrar pruebas de ADN que los inculpen, y por aquel entonces ya existía la hipótesis de un sexto violador. Cuando años más tarde el ADN vinculó a Matías Reyes como el agresor real, lo sumaron como sexto violador a la historia de los cinco de Central Park. El problema para los detectives fue que Matías Reyes dijo haber actuado él solo durante la violación, lo que supuso un cambio de dirección en el caso. Por ese motivo, fue su confesión lo que cambió el rumbo de la investigación porque no habían pruebas suficientes que vincularan a los demás como cómplices reales del delito. ¿Cory perdió a su hermana Marcy? Para desgracia de Cory, cuando estuvo a la cárcel, asesinaron a su hermana Marcy y también perdió a su padre por cáncer, del cual no se tiene constancia la historia de Así nos ven y su madre aparece como soltera durante toda la serie. ¿Raymond volvió a la cárcel por drogas? Tal y como pasa en Así nos ven, en la vida real Raymond encontró trabajo y se adentró en el mundo de las drogas. La historia nos cuenta que fue atrapado y volvió a la cárcel. ¿Cory y Matías Reyes se pelearon por la televisión? En la serie se pelean por el volumen de la televisión y en la historia real ambos se pelearon porque cada uno quería ver un programa distinto. Lo raro de todo esto es que Cory, en los primeros interrogatorios, dijo que un chico se había llevado la riñonera y el wallman de la corredora. Este dato no fue procesado correctamente por la policía, ya que pasó desapercibido hasta que Matías Reyes confesó y explicó la misma historia que Cory. En ese momento, los detectives descubrieron que Matías Reyes estaba involucrado de lleno, pero ¿cómo sabía eso Cory? Pues en unos segundos te lo explico. Eso es lo que se dice en la miniserie, pero la historia nos cuenta que Matías Reyes era un psicópata que solo buscaba protagonismo. Era un tipo que intentó violar a una mujer dentro de una iglesia y a su propia madre en la vida real, así que con esto te estoy diciendo que estaba muy mal de la cabeza. Y ahora te preguntarás, ¿y por qué confesó después de tanto tiempo? Pues porque Reyes quería protagonismo y él mismo sabía que su crimen había prescrito la ciudad de Nueva York, por lo que no podía ser castigado por ese crimen en concreto. Aunque el informe Armstrong, documento del que sabrás en unos instantes, apunta a que Cory y su pandilla lo habían amenazado en la cárcel para que contase la verdad. Y esa hipótesis casaría con la historia de que Cory sabía que Reyes era realmente el violador. Y es que Cory, que era un chico muy manipulable, tenía problemas de aprendizaje y era medio sordo desde pequeño, quizás cuando conoció a Reyes en Central Park no llegó a escuchar su nombre de forma clara y en el momento de testificar habría señalado el único nombre de la lista que empezaba por R, Rudy. Por esa razón, en la cárcel iría directamente a por él. El informe Armstrong. Este informe dice, nuestra tarea consistía en proporcionar una visión general de la investigación de estos eventos, determinar si la nueva evidencia, refiriéndose a la confesión de Matías Reyes, indicaba que los supervisores u oficiales de la policía actuaron de forma incorrecta, identificar cualquier posible debilidad en los procedimientos del departamento de policía y dar testimonio para abordar cualquier falla o debilidad. Por lo tanto, este informe recoge los hechos de la historia desde una posición neutra, es decir, sin buscar culpables o inocentes. Y te informo de que es un documento público y real al que tú puedes acceder cuando quieras. Y te voy a citar solo algunos de los puntos incriminatorios hacia los 5 de Central Park. Punto 1. Las pruebas forenses determinaron que se encontraron 3 pelos en la ropa de Kevin y uno pertenecía a Trisha. También encontraron restos de seme en la ropa interior de Kevin, Antron y en la sudadera de Raymond. Punto 2. Se encontró barro en la ropa de Antron, aunque él dice que se ensució al huir de la policía, al igual que vemos en la historia de Así Nos Ven. Punto 3. Corey lavó la ropa cuando llegó a casa la noche de los ataques. Punto 4. Se encontraron manchas de sangre en la zapatilla derecha de Raymond y en la chaqueta de Joseph. Punto 5. Melody Jackson, la hermana mayor de la amiga de Corey, dijo a los investigadores que Corey le había dicho a su hermana pequeña que él no había violado a Trisha, sino que solamente la había sujetado durante el ataque. En este punto, la historia de cirujano de Trisha cobraría sentido, y es que el doctor que la atendió volvió a decir que aunque Matías Reyes era el autor real del ADN, hubo al menos otra persona que participó en la violación, ya que las marcas en los tobillos pertenecían a unas manos de diferente tamaño a las de Reyes. Punto 6. Kevin fue detenido junto a otro chico, Clarence Thomas. Durante el trayecto a comisaría, Thomas empezó a llorar y dijo que él sabía quién había sido el asesino y que había sido Antron. En ese momento, todavía no se tenía constancia de Trisha. Punto 7. El detective Michael Sheehan informó que mientras llevaba a Raymond a comisaría, éste le dijo sin venir a cuento, No tuve nada que ver con la violación. Lo único que hice fue tocarle las tetas. Toda esta historia pasó antes de que la policía supiera sobre Trisha. Punto 8. Cuando Corey visitó la cena del crimen con el detective Sheehan y su asistente, Corey comentó, Maldita sea, eso es mucha sangre. Sabía que ella estaba sangrando, pero no sabía que estaba tan mal. Estaba muy oscuro. No podía ver cuánta sangre había por la noche. Punto 9. Ronald Williams y Shabbat Head, amigos de Corey, testificaron a la policía que cuando se encontraron con Corey, éste les dijo, ¿Escucharon sobre la violación del parque? Fuimos nosotros. Y estos puntos son sólo unos pocos que puedes leer en el informe Armstrong Real. Y el documento termina con una conclusión sobre toda esta historia, que dice lo siguiente. El escenario más probable fue que los acusados se toparon con la corredora y la sometieron al mismo tipo de ataque que infligieron a otras víctimas en el parque, aunque con connotaciones sexuales. Quizás atraído por los gritos de la corredora, Reyes se unió al ataque cuando estaban acabando o bien cuando los acusados fueron a por su próxima víctima. En ese momento ocurrieron los hechos que casi le causaron la muerte. Sobre esta teoría de los hechos, no hay razón para creer que los acusados fueran coaccionados al declarar. ¿Linda Ferstein ha sido fielmente representada? Linda Ferstein, la jefa de la unidad de delitos sexuales, es una de las villanas de Así nos ven, e incluso le cogí una enorme manía durante los capítulos. Pero lo cierto es que Linda Ferstein no estuvo desde el minuto uno en la investigación. Se incorporó días después y todos los comentarios racistas que escuchas en la historia de Netflix son 100% inventados. La mayoría de escenas donde ella aparece han sido inventadas y su personaje no es real. Y es que la directora Abba Duvernay se ha pasado por el forro la investigación hacia su persona, poniendo en su boca comentarios racistas y conversaciones fuera de lugar que no han existido porque no son reales. ¿Y sabéis cuál ha sido el resultado? Linda es escritora de novelas negras e historias para niños. Y a partir de la serie de Netflix, la editorial ha roto el contrato que les unía y ha renunciado barra sido expulsada de diversas fundaciones y asociaciones. Pero hay que saber que Ferstein contribuyó a dar voz a esas mujeres que fueron violadas y que por culpa de leyes antiguas y sin sentido que corrían por esos tiempos, luchó para cambiarlas y para que esos violadores fueran juzgados. También fue una de las primeras fiscales en presentar pruebas de ADN en los tribunales. Además, como personaje público, cobró tanta fuerza que fue fuente de inspiración para crear la serie de televisión Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, que probablemente te suene. Y es que Ferstein colaboró con más de 30 detectives en el caso de Central Park. Negros, blancos, hispanos y todos llegaron a la misma conclusión, pero ha sido el toque xenófobo de la miniserie la que ha hecho explotar a gran parte de la sociedad contra ella. ¿Elisabeth Ledera ha sido fielmente representada? Aquí tenemos el mismo caso que con Linda Ferstein, de que su personaje no encaja del todo con el de la historia real. ¿Y sabéis cuál ha sido el resultado? Todavía trabaja en las oficinas del fiscal del distrito, pero ha tenido que renunciar como profesora adjunta en la Universidad de Columbia de Nueva York, ya que los estudiantes se han manifestado en su contra pidiendo su dimisión después de ver la serie.